¡Hola a todos! Bienvenido a mi canal, tu canal. Mi nombre es Vianda y hoy tenemos un video muy muy especial. Te voy a presentar los perfumes de mi esposo. Estos en específico yo se los he regalado. Así que bueno, espero te guste el video y el contenido del canal. Si es así, te invito a que me compartas, obviamente te suscribas, actives la campanita y que termines de ver el video. ¡Bye! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Vianda. Espero que este video te guste mucho. Espero no hablar muy rápido. Voy a tratar de hablar un poco más pausado, sin hacer tantos gestos. Voy a tranquilizar todas mis energías para hablarte de estos perfumes. Estos perfumes yo se los he regalado a mi esposo. Él trabaja en una oficina, así que digamos que pensé en que fueran perfumes tranquilones y que pudiera modularlos con las atomizaciones. Y como primer perfume, que este ya se acabó la botella más pequeña, es el Ide. Estos son de los catálogos de Lebel y de Essica. La verdad que la perfumería de Lebel y Essica, tanto como para hombre como para mujer, para mí son muy muy ricos. Y bueno, este se nota que fue uno de sus favoritos. Es un aroma fresco, es un aroma juvenil, es un aroma muy atemporal, pero sobre todo es fresco. Yo veo, noto, muy muy noto, que le gustan mucho los aromas muy frescos. Se me cae una foto. Que le gustan los aromas muy frescos en general. Desde que lo conozco, huele, huele, huele. Huele que le gustan los aromas muy frescos. Y te voy a decir que este perfumito, te voy a decir las notas por si a ti te llama la atención saberlo, ¿ok? Este trae bergamota, te voy a decir algunas de las notas. Este trae bergamota, trae hierbas, trae mandarina, trae vainilla y geranio. En sus notas de fondo, que creo que es lo que le da la fijación y la fuerza a este perfumito, que aún así es muy sutil, trae ámbar, cedro y musk, ¿ok? Yo a este perfume en lo particular le noto helado herbal, le noto la bergamota. Yo siento que es la protagonista junto con el mousse. Es un perfumito muy fresco, pero tiene muy buena fijación. Tiene buena estela, es una estela suave, que más que nada se siente si tú te acercas a la persona. Pero este es muy bueno para uso diario y más en un varón y más si trabajas en una oficina. Si tú tienes ese tipo de gustos, bueno, este sería una muy buena opción. Es muy parecido al Kevin Klain, al One, creo que ese se llama, Siki One, Siki One de Kevin Klain. Yo digo que es un dupe, pero este se siente un poco más dulzón y menos cítrico, pero es de ese tipo de familia olfativa. Ok, como siguiente perfume que ya trae un poquito más de fuerza, más de presencia y un poco más de personalidad, tengo este, bueno, tiene el este, que es el Max. Este a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho porque tiene mayor fijación en él y aparte a él le pega mucho. O sea, su pH resalta mucho una nota que en la perfumería masculina es una de mis favoritas. Y ahora te voy a decir cuál es. Este que te acabo de mostrar, este lo encuentras en el catálogo de Essica y tiene un precio aproximado de $400 a $500. El otro, el ID, también tiene un precio de $500. Lo llegas a encontrar en oferta en $200, o sea, porque es uno de los más vendidos en la perfumería de varón. Este es el MAC, este fue lanzado en el 2015 y es de la familia olfativa oriental amadeada. Ok, este en sus notas principales, al menos en mi esposo, le destaca lo que es el vetiver y el cuero. Pero siendo el vetiver el total, es que este me encanta, el total protagonista de este perfume. Y bueno, en sus notas solamente vi que trae madera, vetiver y cuero. Yo antes de saber que este trae a vetiver, yo ya se lo había identificado. Me encanta muchísimo, es muy juvenil y muy atrayente sin ser pesado. Digamos que es un perfume moderado, pero muy, muy varonil, muy jovial. La verdad es que a mí me encanta este perfume. Y bueno, a él, yo me fijo que a él se lo pone y le proyecta bien, con una proyección moderada. Y fija muy bien, le dura más allá de cuatro horas. Se lo ha puesto para ir a trabajar y va y regresa y ya no tiene tanto aroma. Pero las primeras cuatro horas, en los días que hemos estado juntos, sí me doy cuenta que le dura cuatro horas muy, muy bien. Su proyección en el medio, ya se los dije. Y este es un perfume ideal para uso diario, porque no es tan tan potente, pero a mí me gusta mucho. Y si es un perfume, está considerado como un perfume, ¿ok? Y ahora te voy a decir como que digamos su perfume más fuerte, que es el perfume que yo considero que él lo debería de usar de noche, pero igual se lo pone para ir a trabajar. Me gusta muchísimo. Y este para climas lluviositos, cálidos, puff. Si tú estás buscando un perfume más pesadito, este sería la opción. Este es el Devos Magnetic. Es el negro, hay varios Devos. Yo le regalé este, me encanta mucho el azul, pero yo le regalé este. Y este en sus notas trae notas verdes, sándalo, vainilla, tabaco. En sus notas que yo le noto más, que yo siento que a él le destacan, es el tabaco y el sándalo. La verdad es que al menos en la piel de mi esposo el tabaco le resalta mucho, pero siendo un tabaco bastante sutil, no es un tabaco muy, digamos, de la perfumería de varón de muchos años, la verdad que no. Es un aroma moderno, es un aroma muy sensual. A mí me encanta este perfume, muy seductor, muy... Tiene mucha personalidad este perfume, pero no deja de ser juvenil. No deja de ser juvenil. Este sería ideal para tarde-noche, en climas cálidos. No creo que sea un perfume para usar... En climas fríos, perdón. Fríos. No creo que sea un perfume para usar en clima muy, muy caliente. Porque sí, sí tiene bastante fuerza. ¿Ok? Este a mi esposo le fija muy bien, siendo una duración más allá de las 5 horas y una proyección media. Ninguno de estos perfumes, no sé si sea porque él se ponga poco o de plano me acostumbre yo al olor, no es de esos aromas que invaden. Es unos aromas que está cerca de él y se siente el olorcito. Él llega y se siente el olorcito, pero muy sutil. No creo que a mi esposo le guste mucho como que... ¡Ah! El perfume escandaloso, ¿no? Su personalidad es muy relajada, muy... Sí, es muy relajado, muy tranquilo. Entonces, estos aromas a él le van muy bien. Sobre todo este. O sea, este yo creo que lo refleja perfectamente. Y bueno, espero te haya gustado este video. Si es así, déjame tu comentario, tu like y sígueme por todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!